¿Qué es la virtud? En ese límite, encontramos a Meghan Markle con su gran objetivo y que nunca ha querido esconder al público, con sus ideas presidencialistas. Sí, la ex actriz convertida en duquesa ahora se encuentra en campaña, para intentar convertirse en imagen electoral en una venidera carrera por la presidencia de los estados. Quizás su candidatura no sea un hecho aún, pero para aprender a caminar hay que gatear primero. Esto vendría a ser en su caso, limpiar su desgastada imagen para luego presentarse en carrera con el expediente limpio. ¿Y cómo lo logrará? Simple. El premio puede salir incluso más caro aún para el príncipe Harry, futuro primer caballero de los Estados Unidos. En caso de que Meghan Markle cambie residencia desde Montecito, California hasta la Casa Blanca en Washington D.C. puesto que de los 20 millones que recibirá por el lanzamiento de su biografía envenenada contra su propia familia quizás deba devolver el adelanto de 7 millones que recibió por parte de la Casa Editorial que publicará su autobiografía. Si insiste en retrasar, si insiste en retrasar la fecha de lanzamiento para cambiar algunos detallitos de lo escrito, su pena de que el asunto incurra en el hartazgo de los editores y el proyecto termine archivado de por... Pero para la duquesa de sus ex, cualquier precio a pagar parece ínfimo frente a la posibilidad de una prometedora carrera política en el país de las libertades. Su imagen filantrópica que avala causas como el apoyo a los niños transgénero, los juegos para veteranos de guerra, Invictus, los premios Well Shield para apoyar los logros de los jóvenes británicos con problemas de movilidad o que padecen distintas enfermedades. Son la punta de lanza que abandera la buena fe de una ex-royal que se muestra solidaria, empática y sencilla, mientras se traslada en avión privado hasta para viajes cortos y gasta miles de dólares en equipos de seguridad, esto sin abandonar su estatus como nobles, puesto que aún no devuelven el único título que ostentan a la institución que casi la precipita a atentar contra su propia vida. Anécdota que por cierto la misma Meghan Markle amplió a Oprah Winfrey en su escandalosa entrevista en 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!